¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, tras unos días de ausencia, aunque ya he subido el vídeo de noticias, quería comentaros que he estado ausente la anterior semana. No obstante, estoy de vuelta, han sido temas personales bastante complicados, pero por ahora estoy aquí. Así que continuemos con el transcurso normal de los vídeos del canal. Esta semana además toca nuevo ciclo en el PPE, así que a ver qué nos toca. No obstante, vamos con Online Champion para elegir la partida 1 vs 1. Como veis, quiero explicar también que he elegido 5.000 fancoins, que es muchísimo, es una burrada, casi la mitad de lo que tengo. Entonces, bueno, algunos me decís, es que el otro día cogiste 5.000 y no, o sea, cuando perdiste no te los quitaron. No funciona así, o sea, yo pongo aquí que acepto jugar por menos, es algo que no puedes quitarlo, es algo que está ahí. Es decir, hay gente que no apuesta 5.000 y apuesta 25. Aunque yo apueste 5.000, a mí me van a poner con la gente que vaya saliendo. No puedo hacer otra cosa. A ver si alguien algún día se arriesga 5.000 y puede llevárselos porque me va a ganar. Vamos a darle a buscar partida rápida, tampoco quiero haceros esperar, así que ya nos vemos dentro del abismo de los lamentos. No sé qué está pasando, pero si se me ve el juego en 3D. Bueno chicos, he tenido problemas, me está pasando absolutamente de todo. Primero, me empezó a grabar esto en 3D. No me digas por qué, aparte de que tengo una popi. Se me está acabando la batería de la cámara. En fin, peor no me puede ir, esta popi no espera además. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Seguramente se me quite la cámara a lo largo de esta partida. Intentaré ponerlo en algún momento cuando tenga, pues, la otra batería que está también cargándose. Porque bueno, en fin, mala suerte chicos. Llevo una temporada bastante complicada. No obstante, como dije que iba a subir todas las partidas, o casi todas las que jugase, pues, no me queda otra. Así que bueno, pondré una foto de Timo, por ejemplo, en la cámara, cuando se me acabe la... Me va a costar, eh, con... bueno, como con casi todos. Pero bueno, lo que tengo claro es que hay que intentar jugar con calma. Bueno, voy a intentar hacerme perdición del liche por el tema del tercer golpe con la pasiva. Creo que va a ser guay meterle ahí buenas toñas a popi. Pero bueno, de inicio, pues, ha empezado farmeando un poco mejor que yo, obviamente. Vale. No sé lo que me durará la cámara, eh, de verdad. Nada, paso, paso. Que se lo quede, va a salir la mía aquí. Me llevo estos dos minions y vamos a pillar esto. Y de inicio, bueno, pues es lo que hay. Mira que quería todos los vídeos con la cámara, eh. Pero bueno, supongo que lo entendáis, que son problemas que pasan. Y como no quiero coger y salirme de esta partida ni nada. O sea, como quiero cumplir las reglas, por decir así, que establecido yo mismo. Sí, lo sé. Bastante. Nada, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé que he gastado el... El ulti antes de meter la Q, sí. No me lo tengáis en cuenta, muchachos. Pero bueno, puede que en 10 segundos... ¿Dónde vas, Poppy? ¡Uh! Aunque le quite el escudo, realmente ahí no me rentó mucho, ¿no? Una. Dos. Vaya suerte, tío. Maldito escudo. ¿Qué tenía? ¿La barrera? Sí, bueno, ya sabemos que no la tiene. Está poniendo... ¡Anda! ¡Una curita! Va a tener cargado el escudo, entonces... Vale. Tenía ganas de volver a la rutina, ¿eh? La verdad, tenía yo ganas de... Aunque sea malo jugar, de hacer algo. Pero bueno. Además, bueno, en breve os contaré porque voy a hacer un cambio bastante importante en mi vida. Y bueno, oye, puede estar... Puede estar guay. Tengo muchas ganas de que lo veáis, sobre todo. Ya gasté barrera, ¿no? Vale, gracias. Aprovechamos que están los minions. Y ahora ya, pues me hizo pupita, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena. Vale, voy a intentar... Esto sigue grabando. No sé por qué motivo, pero me sale el botoncito de que se va a acabar en breve. Es el simbolito. No obstante, tengo otra batería ahí. Tendría que quitar el trípode. Meter la batería. Ay, mierda. No compré más potis. Bueno, no pasa nada. ¿Qué se ha hecho? Pues resistencia mágica, obviamente. Nada, está muy complicado. Y más según esta Poppy. O sea... Está complicadete. Ah, mira, me lo llevé. Guay. Perfecto. Vale, tenemos todavía la carga del ultimate. Se va a coger la cura. Seguramente pierda. Ya os lo voy diciendo. Bueno, de muchos ya lo sabéis. Pero no, no. También es verdad que muchos me habéis dicho que sea positivo. Que eso hace mucho. Y tenéis razón. ¡Oh! Bueno, bueno. Pensé que se iba a mover ahí. Vale, me llevo esto. Una. Dos. ¡No tengo al ulti! No lo calculé bien. Vale. Una. ¡Mierda! Vale, a este le puedo meter dos. Y... ¡Fuerita! Por ejemplo, yo qué sé. Mientras vayamos matando a Poppy y vayamos tirando aquí torres... Vale, y si me matan voy a aprovechar para cambiar la batería de la cámara, ¿eh? Que conste. Y así, pues mira, me evito tener que poner la foto de Timo. Vale. Pues por ahora, dos, uno. 60 minions por 40 de... De Mr. Poppy. Madre mía, dos horas ahí he estuneado. Vale, chicos. Yo estoy cambiando aquí la batería. Ahora mismo me veréis. Primero tengo que esperar un poco. Vale, 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 vale. Por ahora... Vamos mal. Vale, ya estoy. Lo siento, de verdad. Esto es un... Habréis visto cortes por aquí para no tener que aguantar todo el tostón este. Venga, hambre. No estoy yo cómodo en esta partida, macho. No estoy yo muy cómodo. Aunque voy 3-2... No puse. No voy a pusear. ¡Talubico! A ver, una, dos. Vale, 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 vale. ¡Fuera, fuera, fuera! No pasa nada. Está todo estudiado. Venga. Ahora ya sí que la voy a poner hasta arriba, esta Poppy. Buena, pero si lo he hecho mal. ¿Por qué me dices buena? No sé. Oye, mira dónde está ya. Bueno. No pasa nada. ¿Dónde vas? Vale. Está reñido, eh. Está reñido porque... Claro. Tenemos las torres casi, casi. Me va a aparecer en breve, seguramente, ¿no? Una. Dos. Buah, es que con esto... Ojito, eh. Otra. Hasta luego. Maldita Jordel. No sé si Minions primero. Y así tengo ya a los míos pegando a full al inhibidor. Sí, mira, mira, mira. Es que da gusto ver cómo cae. Vamos. Siete segundos todavía. Me da casi hasta tirar para una torre. Sí, sí, sí. Ya verás, ya verás. ¡Oh! Madre mía. Ahora hay que andar con ojo que no me mate, claro. O sea, que recuperamos mana... Y para adelante. Qué pena que no se pueda repetir campeones. Bueno, nadie ha dicho que no se puedan repetir campeones. Igual maineo Diana. ¿Para dónde fue? La asquerosa esta. Coño, ya. Madre mía, qué malo soy. Es que tengo unos fallos... Pero absurdísimos. Venga, 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 venga. Que tengo ganas de ganar varias seguidas, hombre. Que además es bueno para vosotros que hay sorteos. Podéis ir poniéndome en los comentarios qué queréis de sorteos. Bueno, tampoco me digáis un coche, un ordenador, porque... A ver, no puedo ni comprarme un coche como... Uf. Bueno, pues parece que GG. Pero ¿dónde vas? Que no, que esto está ganado. Pero antes te voy a matar a ti. Pabilado. GG. Oye, ¿pa' un día que puedo abusar de algo, sabéis? Entendedme, ¿no? En fin, bueno, chicos. Primera victoria. Hoy lunes comenzamos con victoria. Primera victoria no, porque realmente... Es la tercera victoria, si no me equivoco. No lo sé. Como ya os digo, esta semana he estado desconectado por unos problemillas que he tenido. Y... Y no... Estoy con la mente todavía en otra parte. No obstante, espero que a lo largo de esta semana vaya recuperándome. Vaya ya poniéndome a tono para todo lo que va a venir en el PBE. Que espero que sea mucho. Así que, bueno, lo que os decía, chicos. Esta semana ya vuelvo a ponerme a tono. Ya estaré al tanto de todas las cosas que vayan saliendo. Que espero que sean muchas. Gracias de nuevo por apoyar la serie. Por estar ahí al tanto de los canales. Y también por... Comprendedme cuando tenga cosas importantes y no pueda subir vídeo. Poco más que deciros, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, obviamente. Adiós.